Música Hey, que tal? Bueno, no me he cambiado de ropa, pero me he cambiado el maquillaje para haceros la review de NYX A ver si me gusta con esta luz como se ve Y nada, ahora que tengo un poquito más de cosas, pues os voy a hacer Review de lo que tengo, porque en realidad más que review Porque de NYX todo lo que he probado me gusta Y lo que he probado es labiales, coloretes en crema y glosses por ahora Entonces, vamos a ver, labiales tengo un montón Tengo 12, listos, estos de aquí Entonces, pues voy a empezar a deciros los que son Si es que los encuentro Vale, el primero es este Es el Snow White Es un rojo muy amarronado Pero luego en las fotos se ve un rojo súper intenso Un rojo muy muy fuerte Lo cambié por el Baby Pink Bueno, por otro, pero vamos Tenía el Baby Pink y lo cambié Y tenía otro que era muy parecido a uno que tenía Y lo cambié, el Baby Pink no me quedaba nada bien Y lo he cambiado Luego tenemos el Georgia Espero que se vean los colores El Georgia es este de aquí Lo llevo puesto además No, no es el que llevo puesto Es uno que se parece Y nada, es un rosita con destellos plateados Vale, luego tengo El Circe El Circe es este tercero de aquí El Circe está mi madre gritando por ella Es este que es con un color maquillaje Bastante oscuro Vale, este sí me queda más o menos Porque los que son maquillaje pero muy claritos Me ponen labios de muerta Luego tenemos el Power El Power está por aquí Espero que se vea bien Es el cuarto Y es este color Este es uno de mis favoritos Me encanta como me queda este color Es muy raro Porque es un color Rosa liláceo Pero no sé Me gusta como me queda Me queda muy nude Y muy bonito Vale, luego tenemos el Narciso Que también está aquí Que es este rosa chicle Espero que se esté viendo bien Este de aquí Este fue uno de los primeros que me compré Porque me llamaba mucho la atención Lo vivo Que es el color de este pintado Luego tenemos el color de este pintado Y luego tenemos el quinto que tengo aquí puesto Es el Summer Love Es un color maquillaje Marroncito con Clarito con destellos dorados Y este es precioso también Este me gusta más como me queda Que el Circe Pero bueno el Circe es más new Que este Este también está muy bien Después está el Rosebud Que este A ver Este si es el que llevo puesto Que es un rosa con destellos dorados Me lo recomendó Raisa Falk Un besito Y si queréis preguntarle a ella Sobre cualquier color Que os aconsejo colores de NYX A mi me ha recomendado muy bien Ha acertado totalmente O sea que O tiene mi Mi gusto O no sé Bueno Es que me encanta como se maquilla esta niña Así que Luego está el Pandora Y está ahí No sé si lo estoy El Pandora es este de aquí Es un morado Tal cual No he salido No he salido a la calle todavía Con los labios pintados No de hecho Si he salido a la calle Pero luego no queda tan Luego no queda un morado Ahí super Luego te lo pones Y queda muy normal La verdad Queda muy normal En serio O sea queda con O sea es un pintado Bien fuerte Pero no queda nada extraño Vale Vale Luego tenemos el Femme Esta Femme Es este de aquí Es un naranja Super vivo Me gusta mucho Luego el Fire El Fire Es un rojo Pasión Rojo Pasión Donde los haya Este de aquí Luego Tengo el Margarita El Margarita Es un rosita Tirando un poco A naranja A ver dónde está O un naranja Tirando a rosita Según se vea Este de aquí No sé si se estará viendo bien Con esta luz Este es el Margarita Y por último Este es un color muy especial Que lo llevaba en el otro vídeo De cosas sobre mí Con el pintauñas de Essence Que es el Chloe Es un fucsia Con destellos lilas morados Con destellos azules Queda Súper bonito Súper original Me encanta Y nada Estos son mis pintalabios De NYX Como veis Tengo Variedad de colores Rojos Naranjas Maquillajes Y rosas Y hasta un morado El primero Este de aquí Es el Boho Chic Este he leído Que es un clon De uno de MAC Os pondré Por ahí abajo Si queréis De cuál es Porque ahora mismo No me acuerdo Y es el que llevo puesto Además Creo que tiene Mucha purpurina Para mi gusto Bueno Para mi gusto No Pero Porque los de MAC También tienen Mucha Pero hay que tener Mucho cuidado Con esto Bueno Al menos El de MAC Que me he probado yo Si tiene mucho Y ese también Tiene bastante Es muy bonito El color Es un rosa Clarito Pero No se si se verá Pero tiene Mucha purpurina De los que tengo Es el que tiene Es el único Que tiene purpurina Luego está El Rose Petal Que es este Segundo de aquí Y es este Es un rosa Amarronado Bastante Es un rosa Bastante apagado Tiene que quedar Muy discreto Y muy suavecito Este Este alguien Muy blanquito A mi no se me notará Tanto Pero una chica Con la piel Más blanquita Se le tiene que notar Súper bonito Luego tenemos El Hot Pink Este tercero De aquí Que es un rosa Fuerte Rosa chillón Chillón Este de aquí Que me recuerda Al Dolly Pink De MAC Porque es un color Así Porque es un color así También súper fuerte Pero este es en crema No sé si se estará viendo bien En rosa muy fuerte Y por último De los colores en crema Tengo en orange Que como su nombre Dice es naranja Pero luego Aunque tenga este color naranja Por supuesto No queda Mal Cuando te lo pones Un tono Anaranjado Bueno Naranjado No Naranja Del todo Y Vale Esos eran mis coloretes En crema Ahora solo nos quedan Los glosses Que me pedí Porque gracias a Fade También me dio mucha envidia Me enseñó su colección Y Y esta vez no le pregunté Los vi Y dije Bueno Voy a elegir yo Más o menos Los que creo que me podrían gustar Este es del French Kiss Es un rosita Y es este de aquí El primer Ese de ahí Y No sé si se está viendo No Es un rosa Rosita Rosita Y ya está No tiene más misterio Este es el que más cubre Creo yo De los que tengo El French Kiss Luego también es que me encanta El packaging Yo no sabía que tenía Un packaging tan bonito Con el lacito aquí Me parecen una monada Los glosses Y huelen De maravilla Huelen No tienen pinta De durar mucho Pero huelen Creo que no he olido Ningún gloss Que huela mejor que esto Ni Mi hermana Creo que tenía Alguno de MAC Y nada que ver Esto huele Vamos Luego tengo el Sugar Pie Es bastante Clarito Muy muy clarito Es un tono Maquillaje Clarito Con destellitos dorados Está muy chulo Es Sugar Pie Es el segundo de aquí Ahí está No sé si se verá bien Este es El tercero es Frosted Beige Este sí que es Color Circe Total Este es maquillaje Fuerte También tiene Destellos dorados No sé qué tal Se está Arrlando El tercero Y aquí Y quedan dos El siguiente Es el Sweetheart Es un rosita Muy clarito Super mono Muy muy clarito También cubre Bastante Lo que pasa Que es un color Clarito Y entonces pues Como es clarito Pues eso Parece que cubre menos Pero cubre bastante Es clarito Y por último El Smoky Look Que es un tono así Naranjita Salmón Es este A ver si está ahí El último No sé qué tal Se verá Y ya está Estos son los glosses Que me compré Cinco glosses De NYX A ver Que lo pongo así Para darse envidia Yo también En serio Yo los productos De NYX La chica Que me Que me mandó Detalles Que tengo que hacer Un vídeo también Sobre eso La sombra Que llevo ahora También es de NYX Se llama Space Es un Malva Y Y también Está muy bien La verdad que De NYX No tengo ninguna queja Tanto los Tienen muy buen precio Los glosses Son geniales Estos Los otros no Estos Los Nera Shine Los labiales Son buenísimos Las sombras También Aunque no tengo Muchas O sea Que vamos Es una marca Que no te están Animales O sea Que A mí Me tiene como Fiel compradora Vamos Ya Desde ya Bueno Espero que Se haya visto bien Los glosses Y os haya gustado Un besito Chao Chao Gracias.